El teniente alcalde de la provincia de Azcope, soy una persona tan igual como ustedes, no humilde, tan igual como ustedes. Le doy gracias a mi esposa que está también acá con nosotros presente, mi hijo que me acompaña a todo lugar también donde vamos. Acabamos de venir de un evento en Casa Grande, donde un club deportivo también me ha dado el honor de realizar el Play de Honor. Mi nombre es Juan Manuel Azcope Padilla, netamente de Roma, estoy apoyando acá este grupo, este grupo unidos, jóvenes unidos, de acá de Roma. ¿Qué es lo que busca Juan Manuel? ¿Usted es cómo está rodeando esta fuerza de su fraternidad? Mira, lo que realmente nosotros queremos es el apoyo, por eso nosotros hemos invitado al señor Sandro Malca, para que nos apoye y sobre todo nosotros hacemos labor social, estamos haciendo un grupo de labor social para la gente que lo necesita, la gente de bajos recursos, ya que algunas autoridades de repente no nos apoyan, nos tocamos las puertas y realmente no tenemos ni una respuesta de ellos. ¿Qué proyectos tienen para hacer aquí en Roma? Un proyecto, bueno, el proyecto lo que tenemos es juntar más jóvenes para que esta sociedad realmente se haga más grande y para que todos realmente como somos humanos, seamos más humanitarios contra nuestro prójimo y así poder ayudar. Muchas veces la autoridad sí únicamente piensa en proyectos para los adultos, pero no para los jóvenes, ustedes tienen muchas necesidades, es así que Sandro Malca ha llegado para escucharlos. Claro, estamos muy agradecidos porque el señor Sandro Malca ha venido a escucharnos. Nosotros somos acá, en este pueblo de Roma, en esta población, nosotros somos muy emprendedores, ¿en qué sentido? Tenemos el arte, tenemos las danzas folclóricas, tenemos el teatro y sobre todo no tenemos apoyo, nosotros con nuestros propios recursos tenemos que fomentar con nuestro vestuario, tenemos que pagar de repente a un profesor que venga. ¿Cuál sería la próxima actividad a realizarse? La próxima actividad a realizar sería, bueno, estamos teniendo un plan de trabajo ahorita para poder ver si alguna persona necesita alguna ayuda para nuevamente hacer una teletón y sobre todo difundir, difundir bastante el apoyo y sobre todo invitar a la gente de Roma, a los jóvenes que realmente quieren pertenecer a este grupo, que vengan acá a los resiminos con los brazos abiertos. Tenente Alcalde, ¿cómo se siente con este apoyo de estos jóvenes acá en la Nexo de Roma? Sí, mira, la verdad, a mí me da mucha emoción de que amigos y jóvenes, más que todo del Centro Poblado de Roma, hayan hecho esta invitación para estar departiendo con ellos en este domingo tan importante. Ellos he visto que han venido trabajando ya en forma social con la comunidad y en la cual ellos siempre han pedido nuestro apoyo y muy desinteresadamente nosotros le hemos brindado. Vamos a seguir en esta brega, esto no va a quedar ahí en esta invitación, voy a ser recíproco también con los jóvenes para que se pueda brindar un tema de proyección a la comunidad. ¿De esta manera también ellos se sienten más cerca de ustedes las autoridades? Definitivamente que sí, siempre mi pensamiento como autoridad es tratar a la juventud como se la debe. Yo siempre he dicho, los jóvenes no son el futuro del país, yo siempre he dicho que los jóvenes es el presente del desarrollo de nuestro país y el presente del desarrollo de nuestras comunidades. En ello yo estoy muy halagado y muy emocionado por la multitudinaria gente de jóvenes que están acá. Nosotros hemos venido a su llamado para degustar este almuerzo con todos los muchachos. Sandro, tal parece que los jóvenes de Roma están mejor organizados que en Casarande y ellos manifestaban que muchas veces piden la colaboración de nuestras autoridades pero no les hacen caso y ahora tienen una gran oportunidad con ustedes, confían bastante en ustedes. Yo les agradezco esa confianza siempre desde un inicio cuando he venido trabajando por los medios de comunicación también y ahora que soy autoridad siempre les abierto la puerta a todos y especialmente a los muchachos, con la sencillez y con la humildad que me caracteriza de abrir las puertas no con de repente recibir algo a cambio y que yo valoro el gesto de los muchachos y que vamos a seguir siempre en ese trabajo. Creo que necesitan el apoyo de las autoridades y vamos a estar nosotros presentes. Estamos viendo con los muchachos porque hemos coordinado algunos temas para seguir apoyándolos en beneficio del desarrollo de Roma. Igual hemos estado coordinando también con unos muchachos de Casarande y de Los Anexos porque ellos ven en Sandro ese carisma juvenil, ese carisma de humildad que se debe derrochar siempre cuando uno es autoridad. Yo siempre he dicho, ser autoridad no nos lleva a ser más o superiores que nadie. Ser autoridad nos da la oportunidad de brindar las facilidades a los jóvenes y a muchas personas que verdaderamente han creído o creen en nosotros. Iris Azañero Rodríguez. ¿Qué cargo tiene? Soy la presidenta del grupo de Jóvenes Unidos, lo cual hace poco hemos acabado de hacer una pequeña ayuda solidaria. Muchos de ustedes habrán visto la teletón de la niñita Tati. Esta tarde, esta mañana, han convocado ustedes a Sandro Malca, ¿no? Sí, así es. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es el que sea la cabeza de apoyo para nosotros como una autoridad porque como ustedes somos jóvenes, ¿no? Que queremos emprender más y queremos que él nos apoye, ¿no? En la manera de seguir haciendo, ¿no? Los casos sociales, ¿no? Las ayudas sociales. Y como nosotros hemos visto su historial, ¿no? De Sandro Malca, ¿no? Que él tiene esa empathy de apoyar, ¿no? A la humanidad. Entonces, hemos buscado que él nos brinde también de su ayuda y poder, este, ¿no? Seguir siempre con él. Muchas veces, este, ustedes tienen muchos proyectos por hacer pero las autoridades no les hacen caso. Es así que han tenido que convocar a Sandro Malca para que se pueda concretar alguno de sus proyectos. Sí, muchas veces también hemos hecho llamados a las autoridades los cuales, ¿no? Hemos querido realizar proyectos, ¿no? Casos sociales, como que a veces nos cierran la puerta, como que algunos nos abren las puertas, ¿no? Y por eso hemos decidido, como le digo, invitar a Sandro Malca que sea, ¿no? Parte de nuestro grupo para reforzar nuestro grupo, ¿no? ¡Vamos a la palestra!